La luna te besa tus lágrimas puras como una promesa de buena aventura La niña de fuego te llama a la gente y te están dejando que muero de ser Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego Dentro de mi arma yo tengo una fuente para que tu cuerpo se inflene a bebé Ay, niña de fuego Ay, niña de fuego No hay que llorar y pase Te ofrezco la salvación Te ofrezco la salvación Y el cariño ciego Soy un hombre bueno que te compasen Ay, anda Yo, yo, yo Medio de Pueblo